Lo que yo pongo de manifiesto es una desviación de poder constante de Dolores Delgado que como no puede aparecer en toda ella por los vínculos personales que tiene con el procedimiento, utiliza a su mano derecha que en aquel momento era el jefe de la Secretaría Técnica y actual fiscal general del estado para llevar a cabo toda esa desviación de poder que Dolores Delgado sostuvo que no me pudo proponer nunca para el puesto porque nadie me votó y hay una regla o una ley no escrita en los nombramientos discrecionales de la Fiscalía que si no tienes ningún apoyo el fiscal general no te puede proponer que es en lo que ya se basó y la segunda circunstancia es que el señor Luis Navajas ya lo había insinuado antes y lo había dicho y después reconoció que me iba a votar entonces qué es lo que se hace ahora que en una investigación de trascendencia no se puede tomar ninguna decisión sin que antes lo autorice el fiscal general del estado eso no estaba escrito antes de manera que como eso es lo que hicieron conmigo a través de órdenes verbales para que no aparecieran nunca de la fiscal general del estado de entonces para validar retroactivamente lo que me hacen a mí y para defenderse de los procedimientos judiciales míos ahora han dicho que ningún fiscal que investigue a una persona en un asunto de trascendencia puede tomar ninguna decisión sin no se lo autorizan han dejado muchos rastros en el procedimiento es decir la participación de dolores delgado en la investigación es cristalina lo que pasa que se intenta ocultar obviamente porque es ilegal porque es ilegal absolutamente es decir es álvaro garcía haciéndole los favores a dolores delgado porque ella dirige una instrucción una investigación de forma clandestina dando órdenes pero no asumiendo la responsabilidad porque no aparece aparentemente lo que pasa que luego lo hacen de forma torpe y se aparece y luego cuando dimite de los delgado aparece álvaro garcía arte como fiscal general del estado y en su toma de posesión agradece a dolores delgado que es fiscal general del estado gracias a su generosidad podemos y lo dejamos por escrito los fiscales intentó instrumentalizar el procedimiento también para sus intereses políticos box denunció a los fiscales por connivencia con podemos la fiscal general fue nombrada propuesta del partido socialista y el ministro de justicia dentro de juan carlos campo fue la única persona que dijo ante el escándalo vamos a respetar la presunción de inocencia del fiscal y vamos a alcanzar el final de la escalera después de subir todos los peldaños fue la frase que dijo y yo la reproduzco en el libro porque me pareció que era la única persona digamos institucional que puso un poco de cordura en aquel momento en cuarto lugar quien más me atacó en el parlamento y en declaraciones públicas no fue el partido que me denunció sino fue el partido popular y ciudadanos también le preguntó al fiscal general del estado cuando se sometió la primera vez a la comisión de justicia del congreso para ver si era idóneo le preguntó por mi caso bueno se utilizan las maniobras de intoxicación informativa que se vendían en los proyectos de gestión de crisis del comisario villarejo presuntamente a sus clientes y si se ataca y se vilipendia la imagen personal y profesional de un funcionario que está discretamente investigando un caso de corrupción el poder que tiene con respecto a los demás es única y simplemente un poder que da la información esta tiene información de mucha gente y de gente muy importante encontramos mucha más información de la que esperábamos encontrar que esperábamos encontrar mucha lo que yo no me esperaba era descubrir después que con todos esos vínculos y todos esos audios que se publicaban y con todas esas conexiones dolores delgado participar en mi concurso y dirigir a la investigación eso sí que lo que no me podía imaginar villarejo está muy sorprendido de que se le registre la celda pero villarejo alucina cuando me ve a mí eso es así eso fue muy gráfico y eso lo fueron 10 funcionarios y entonces por eso alucina tanto que exclama eso pero todavía no te han echado que acojonada debéis tener a mi amiga Lola al final yo creo que se puede sacar la conclusión de que tenemos que intentar impedir que esto le vuelva a pasar a otro compañero porque lo que están haciendo es precisamente lo contrario intentar tapar lo que me pasó y validar que esto le pueda pasar a cualquier persona